Lo importante es la jornada esta que estamos haciendo con los chicos. Muy contentos todos, los chicos, los padres, la gente que nos está ayudando. Agradecido a todo el mundo porque realmente adiós sobre todo por el día espectacular que nos brinda. Y bueno, los chicos están muy chochos ellos haciendo lo que les gusta, que es fútbol. En este caso, el primer encuentro de fútbol inclusivo. Nos visitan la gente de Río Tercero, gente de La Carlota y gente de la Uni de Río Cuarto. Y bueno, nuestros chicos aquí de General Dehesa. Es algo que ellos nos vienen esperando siempre. Participan muchas veces en diferentes lugares, pero hoy nos tocó de local. Así que estamos realmente agradecidos por toda esta jornada. Bien. Hoy, ahora, ya comenzó, ¿no? El partido se está enfrentando General Dehesa con... Está jugando General Dehesa, la Uni, contra Universidad Nacional de Río Cuarto. Después jugaría Río Tercero y La Carlota. Y después haremos todos contra todos. Son seis partidos donde van a jugar todos contra todos. Y vamos a parar, vamos a hacer un almuerzo con unas hamburguesas que se le darán a los chicos. Con algunas bebidas. Y vamos a hacer una clase de Zumba con la profe Ana Quiroga. Después de ahí, vamos a terminar con una... A ver, vamos a hacer equipos mezclados. Todos los chicos juntos, mezclados. Vamos a hacer dos partidos más y después haremos la entrega de reconocimiento, la entrega de premios del presente que se van a llevar ellos. Y la merienda, por supuesto, para el viaje a la vuelta. Bien. Esto... ¿Cuál es el objetivo de este encuentro? El objetivo de este encuentro es la participación de que nuestros chicos puedan conocer a nuevos amigos y de que puedan disfrutar de una jornada de fútbol. Viste que hoy día General Dehesa está entrenando camisetas, equipo nuevo, con la indumentaria de la selección argentina, que estamos participando en la Copa América. Y bueno, y eso, la participación y que disfruten en familia, sobre todo, que es lo importante. Bien. Mucha gente detrás organizando esto, ¿no? Sí, sí, mucha gente, porque nos está ayudando. Las mamás que están... De los chicos que están jugando en el equipo. Rehabilita la filial de ESA Celeste. El Club Acción Juvenil, que nos pita la instalación. Y, por supuesto, como siempre, la Subsecretaría de Deportes y Juventud de la Municipalidad General Dehesa, que estamos en la organización siempre metidos en algo. Fin de semana inclusivo, porque mañana tenemos el matine. Así es, Diego. Mañana tenemos, a partir de las 17 horas, también en el rancho, acá del Club Acción Juvenil, lo que es el matine bailable. Inclusivo también, para todos los chicos. Y bueno, vamos a ver qué sale de todo esto. Ojalá que nos vaya bien. Que tengamos muchos chicos mañana en el bailable. Las madres estuvieron trabajando anoche haciendo pizzas para dar a los chicos en algún momento de la tarde. Calculamos que vamos a estar terminando a las 19 y 30 horas.